perdón por los envites pero es que hemos llegado a la zona que en la ida se me escapó la famosa discoteca chicharro he sacado hasta la cámara para que se vea esta era la discoteca y como podéis observar pues tiene toda la pinta de estar más que cerrada y me apetecía grabarla me apetecía grabar